Se realizó la presentación de los contratistas, tanto de obra como de interventoría, que van a desarrollar el proyecto del Parque Educativo El Zócalo a la Mesa de Trabajo Municipal, la cual se encargará de ser la articuladora entre la Gobernación y la Administración Municipal para este proyecto. Lo que nosotros vamos a desarrollar ya en estos momentos es un proceso de contratación con estas dos entidades, se firma acta de inicio, más o menos 15, 20 días, estamos empezando ya obra. Cuando se habla de empezar obra, se habla de que hay unas actividades preliminares al movimiento de tierra, y es el cerramiento, es unas actas de vecindad a las estructuras que hay alrededor de donde se va a desarrollar la obra, o unas actas que se levantan para el espacio público, para ver cómo está ese espacio público que hay alrededor de donde se va a desarrollar la obra. Como ustedes bien saben, el Parque Educativo acá va a estar como en medio de la piscina y la cancha de arena. Eso tiene que estar también con unas actas para saber si hay alguna afectación en el momento de la obra, y se hace la contratación de la mano de obra no calificada que va a trabajar del municipio en la obra. Esas son las actividades preliminares. Después ya inician todo el movimiento de obra, la construcción, las fundaciones, excavaciones, etc., para poder ya empezar a levantar el edificio. Para la comunidad se hará también una socialización en la cual se presentará todo lo que conlleva el proyecto del Parque Educativo El Zócalo. El contratista y la interventoría nos dan a conocer cómo será el proceso inicial de este gran proyecto. El espacio no está muy bien, va a ser un proyecto de lado de 600 a 300 metros cuadrados. Contractualmente son siete meses de plazo y un mes para liquidación, pero vamos a hacerlo en ese tiempo. Nosotros tenemos la mano de obra calificada de Medellín, el director, el residente y uno que otro oficial. Vamos a tratar de contar con mano de obra no calificada del municipio, con una mesa de trabajo que existe en la alcaldía. Allá nosotros nos recibimos, les reciben directamente las mesas de trabajo y ellos van a hacer un filtro para que sea gente que existe necesidad del trabajo. Bueno, entre mis funciones como parte de supervisión de los contratos, tanto de interventoría como obra, es hacer un seguimiento a toda la parte de ejecución y que sea de acuerdo a los pliegos de condiciones y a lo contratado con estas empresas constructoras. Las funciones principales de la interventoría son la colaboración con el constructor, con la empresa viva, supervisión de obra, chequeo general de materiales, de ejecución de obra y todo lo concerniente al buen manejo y aprovechamiento del tiempo dentro de la obra. Trataremos de que el tiempo sea el mínimo posible con los menores costos. Eso es importante dentro de la interventoría. A ver, el espacio lo veo reducido. Veo un poquito de dificultad en el acceso, sobre todo para las bolquetas y la maquinaria pesada. Pero hay que hacer mejoramientos del terreno, hay que hacer una vía de acceso y bregar a ver si ese puente que allí nos aguanta con una bolqueta cargada. Parece que hay un puentecito allí, una cuneta y me preocupa esa parte, pero haremos todo lo posible porque funciona bien.